Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de GTA V Online Y bueno amigos, hoy empezamos con un gran rolón, porque empieza con la de Si la perra está amarrada, no la vaya na... Ah, no va así, jiji, jiji ¡Ah, no va la bestia! ¡Ah, ya me quitaron el este! No, mamá, ya voy a perder... Amigos, mamá, si se puede, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a poder? Vamos a darlo todo en esta carrera, bueno, empezamos algo mal, pero yo creo que nos recuperamos en lo que empezamos Así que... ¿Cómo es que te van a dejar salir? Así... ¡Ay, la bestia se me está yendo de lado! Bueno, la cosa es que hoy me puso un negro con moradito en el carro que se ve... ¡Precioso! Y bueno, no tiene la hermana, así que yo me estoy yendo de lado mucho y creo que voy en un... Ah, no, voy en cuarto... ¡Ay, no, mamá, este vato ya me quiere matar! Ok, ok, pues nos tranquilizamos en las curvas e iremos tranquilos Así que cuéntame cómo estuvo su día de hoy Hoy en México se están presentando cada vez más casos de coronavirus Y pues eso me está paniquando realmente porque nos dijeron que era inofensivo Y como que ya no se está viendo tan inofensivo ¡Ah, la bestia ya se me fue de ladín! ¡Ah, la bestia ya se me va de carro! Y bueno, pues aquí en la ciudad al menos yo siento que se va a propagar menos Pero pues es una ciudad muy masiva, de hecho es como... Creo que la sexta más grande del mundo, algo así, ¿no? Entonces, ¡ah, que la canción! ¡Ay, es que un trailer del alerón aquí es bien cañón! Es la primera vez que juego esta... 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 ¡Ay, no, mamá! ¿Es neta? ¡Es neta! ¿Cómo se llama? ¿Esta pista? Si se podría decir pista o este mapa Y pues veo que como que tiene mucha curva chiquita Así como... ¿Han visto las carreras de Fórmula 1? Como que van a una ciudad muy importante Y en Francia, no me acuerdo cómo se llama O Italia, creo Bueno, bueno, no sé, por allá Así se me figuró esta carrera Y bueno, sí ¿Por qué te tatuasteis? Pues nomás ¿Qué más era? Ah, sí Es que esas son las rolas que ponen aquí En el East FM Y ya saben Ah, ya me regreso, me regreso Para que me ponga rápido el... ¿Cómo se llama? El alerón Y ya salgamos rápido Miren Yo sé que vamos a ganar Yo lo sé Lo siento las venas O sea, ya me llevan Creo que una vuelta de ventaja Pero yo siento que ya vamos a ganar Mira, ya vamos en la segunda vuelta Y ya se activó el nitro Así que todo va a ir bien para nosotros Empezamos bien Ahora sí ya empezó esa rola ¿Por qué te tatuasteis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás No, me se rola Me recuerda a mi hermano A mis hermanos Que se pintan las manos aquí ¿Verdad? Te amo No sé Cometen aquí ¿Quién se pintó las manos? Para decir que son propiedad de alguien aquí Coméntenlo por favor No lo hagan amigos Eso es malo Se manchan la piel Y toda la cosa ¿No? Bueno amigos ¿Qué están hablando del coronavirus Ahí en su país? Por ejemplo Hoy Pues vieron que Que bueno Ayer en la noche Se anunció Que pues el Donald El Trumpas Este Pues va a cerrar los vuelos A este A Europa Entonces ya O sea Yo digo que esto pone Bien cañón Aparte de que el presidente O sea Estaba leyendo las noticias Con Mr. X Ahí en la bestia Yo voy a robarse la una Espérenme 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 Vamos por acá Vamos por acá Y casi choco Casi choco ¡Ah la bestia! ¿Cómo lo dice? No dice como todo Un profesional No saben ¿Qué es lo que me costó? A ver Yo los voy a alcanzar Prontamente Prontamente Los voy a alcanzar Así que Uy Y a la bestia ¿Cuántos segundos? Y uno creo que se fue Por esto Estoy en tercer lugar Ok Voy a alcanzar el segundo Está aquí Enfrente Lo tengo aquí En la nariz Le estoy oliendo Los pedos ¡Ay no más! Es neta Me meto Aprovecho y me meto mejor Para Para tener Todo Todo bien Todo bien O sea Siento que están bien mensos Los de adelante Porque ya me hubieran Otros ya me hubieran tenido Me hubieran tomado Mucha ventaja Y pues esos votos Los tengo aquí Y luego luego No sé cuántos segundos Los tengan No veo muy bien Pero ¿Alan qué? Alan no sé qué Voy por ti Yo soy superior a Sí Te voy a ganar ¿Cuánto que gano? ¿Cuánto que gano? O sea Sé que algunos No me tendrán fe Ay que bien Agarré esa curva Bueno Esa bajadita Porque como que Ahí hace ratito Como que Me iba para arriba O sea Como que salía volando Van Van los dos puntos Acá Y Corre 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 Rápido 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 Por acá Serpentea Serpentea Mi hijo Este carro es hermoso No puedo decir Hoy agarré Las llantas Blandas Y Hoy ¿Vieron? Bueno Simplemente Miren Ahorita aquí Aquí Vámonos 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 Sí Agarré bien chidas Las curvas O sea Ustedes Creo que estarán viendo Como que nada más Fui derecho Pero realmente Esas curvas Como que O sea Sí serpentean A ver Una prueba Por aquí Por aquí Este vato No va con nada Así que me voy a Molestar en chocarlo O algo así Porque si no Me voy a terminar Matando yo Ahora voy en segundo Fuerzas El primero El primero me la voy a comer Definitivamente me la voy a comer Va a ser mío Va a ser mío No, no, no No sabe lo que le espera El vato este No son tantos segundos No, no, no No sabe lo que le espera Este vato Ahí vamos Vamos atrás Él con Todo Ah, no más Vuelta cuatro Ok Ay, no más Como que ya se me está haciendo Muy largo, ¿no? Como que A lo mejor se me está haciendo Largo Porque chocamos mucho Y eso nos quitó Como que demasiado tiempo Ahora Espero no chocar En estas vueltas Y pues yo creo que Sí lo voy a alcanzar O sea, ya lo tengo aquí Ya tengo el primer lugar Miren, ya está ahí Está ahí Está ahí El mendigo este Va a ser mío Me lo voy a comer Va a ser mío Vas a ser mío Vato Mejor Renuncia Renuncia Que renuncies Vas a ser mío Al final de cuentas Miren Te voy a espantar Bu Ábrele Ah, mira Estoy agarrando el rebufo Vámonos Papi ¿Qué decías? ¿Qué decías? Ah, no Yo me estoy agarrando el rebufo Ah, pero Yo traigo las llantas blandas Obvio que lo voy a dejar Ahí atrás ¿Qué les dije? Las llantas blandas Hacen la diferencia En las curvas En las curvas Yo les digo O sea También el frenado Con estas llantas Es impresionante Impresionante A ver Esta curva está medio difícil Porque si no Luego choco Vámonos 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 Ay, me voy a rebasar Me voy a rebasar No tengo nitro Ah, sí, sí Tengo por ahorita Espera, espera, espera Ay, me voy a rebasar Me voy a rebasar Me voy a rebasar Sí, me voy a rebasar Obviamente Este vato Ay, ay Vamos a meternos rápido Yo creo que sí Le cantamos ¿Eh? Yo creo que sí Lleva algo Pues algo Ay, esta cosa Lo hice en los pits Y en los pits El nitro No sirve A ver A ver, a ver Llevo Dos Vueltas Dos vueltas Y no lo he podido alcanzar Y ahorita Es cuando más me he acercado Porque choqué Y no quiero que vean Cómo choqué Y me enojé Así que Yo creo que Esa parte la cortaré Para que por si ustedes Lo están viendo A ver, este vato Este vato Lo voy a fusilar O sea, va a ser mío Ya lo dije Lo voy a hacer Lo voy a hacer así Miren Pongatelas Lo voy a romper A ver, esta curva La tomamos bien Ah, qué bonita Ahora aceleramos Ah, con todo Con todo Con todo Ah Corra, bonita Desaceleramos Vamos, vamos Amas Ah, la bestia Lo estoy agarrando Mi bonito Lo estoy agarrando Mi bonito Le estoy oliendo Las návigas Ya A la bestia A la bestia Uh, uh, uh Rápido, rápido Rápido Acelera Acelérame Por favor Acelérame Por favor Que te lo estoy pidiendo Por favor Ya Ya, ya Es mío Ya es mío Trae el coche viejito Que quitar el coche viejito Yo soy superior a él Aunque no hay tanta diferencia Entre esos dos Y Ah, no Sigue al lado mío Sigue al lado mío Qué onda Qué onda Cómo sobrevivió eso Ah Me está linda Mi la cola No Me voy a echar un pedo Para que se vaya Me voy a echar un pedo Para que se vaya Bueno, un gas Como se diga en su país Pero lo que te sale El gas ese Por la cola Ah Ya me lo voy a echar Me lo voy a echar Ah Prendamos No, ese vato se va a estrellar Creo que trae el carro Todo deshecho Pero de Ay, mis llantas Ay, mis llantas Son las blandas Y se van a deshacer Son las blandas Y se van a deshacer Aguantará el agua Porque creo que es La última vuelta O ver No, no me acuerdo Es la nueve No, no Ay, que la venganción No No Ah Viene atrás de mí No, o sea Es el puntito azul Que viene en el mapa Es el Ni siquiera me quiero Asomar atrás Ahí viene atrás Cuando me sale Esa cosa blanca Como blanquita Del carro Es que ahí viene Ahí viene No, no Esto Aquí yo gano Aquí yo gano Aquí es mi fuerte Aquí es mi fuerte Tú serás En las rectas Pero yo en las curvas Miren Vámonos papi Vámonos Ah, la bestia Se va a chocar Se va a chocar el vato De seguro Está desesperado Ya Miren Ya le ganamos Psicológicamente Ahora solo falta ganarle Ahí en el campo de batalla Acuérdense que esos son los pasos a seguir ¿Qué vuelta es? ¿Qué vuelta es? ¿Qué vuelta es? Uf, uf Amigos Esta Es la última vuelta Es la última vuelta Estoy tomando rápido Esto porque ya casi se me acaban las ¡Ah, la bestia! ¡Ah, esto es la última vuelta! Bueno En la última vuelta Pues ya vieron que yo iba primero Pero Se iban a acabar las llantas Y iba a valer Así que Lo más rápido posible Nos tomó Por sorpresa Pero ese vato ya va Destruidísimo ¡Destruidísimo! Sí vamos a poder ¡Sí vamos a poder! ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Ya va destruido No, no, no Ese vato no va a poder agarrar Ni una curva bien Ni una curva bien Si la agarra Usa hacks Si la agarra Usa hacks Neta No estoy Estoy más nervioso Que cuando juego Fortnite Se los juro Se los juro Amigos Si gano esta carrera Le tienen que dar like Amigos Si gano esta carrera Le tienen que dar like ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Le tienen que dar like! ¡A la bestia! ¡Ah! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Ya se quedó atrás Ya, ya Ahí se vio como se volteó el X-Man No, no, no Esta es la mejor victoria Que he tenido en toda mi vida Empezamos Mal Destruidos Con la autoestima baja Sin el apoyo de nadie Y hoy Vamos con todo Tenemos todo Tenemos vuelta perfecta Vuelta perfecta ¡Oh, Dios mío! Santísimo Señor de Chalma Y para los que no sepan Quien es donde es Chalma Busquenlo Que es un pueblito Aquí de México Donde van a Caminan de rodillas ¡A la bestia! Ya vamos a ganar Vamos a ganar Así que denle like Compartan y suscríbanse Si les gustó el video Que nos Vemos Hasta la próxima ¡Chau chau! ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí!